Feliz tarde, en este momento se está desarrollando información importante desde Miraflores, aquí en Caracas. Vamos con ese reporte que están realizando desde allá. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. Lo establecemos desde Puerta Dorada en el Palacio de Miraflores. Una importante visita a esta hora hará el presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas. Recordemos que arribó a nuestro país este domingo en horas de la noche, aproximadamente las 9 y 45 minutos de la noche. Arribó al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía, Mahmoud Abbas, en esta visita oficial que durará dos días, lunes y martes en nuestro país. Como parte de la gira que realiza por América Latina, entre las naciones que tiene previsto visitar está Cuba, Chile y nuestro país Venezuela. Una importante visita que además servirá para afianzar los lazos de hermandad, así también de cooperación entre ambas naciones, Palestina y Venezuela. Recordemos que en esta oportunidad sería la cuarta visita que realiza el líder palestino Mahmoud Abbas a nuestro país. En una primera oportunidad arribó un 28 de noviembre de 2009. La segunda visita la realizó el 12 de octubre de 2011 y la tercera visita el 16 de mayo de 2014. Como parte de la comitiva que se encuentra presente acá en Puerta Dorada en el Palacio de Miraflores, está el jefe de Estado venezolano saludando a las autoridades venezolanas. Le encabezan el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza. El ministro del Pueblo Popular para la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López. La ministra para el Turismo, Marlenis Contreras. El ministro del Pueblo Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano. El ministro para la Salud, Luis López. Así como también el ministro para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, José Gregorio Vielma Mores. Parte de la comitiva, precisamente, Venezuela y Palestina desde el año 2009 han venido avanzando importantes alianzas en materia económica y están presentes estas autoridades para seguir fortaleciendo alianzas en el ámbito de la salud, así como también de la minería, el turismo y la defensa para seguir afianzando estas relaciones de integración, cooperación y solidaridad. Pero también está presente una importante comitiva de Palestina, encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Palestina, Riyad Malki. También el juez supremo y consejero del presidente para asuntos religiosos, Mahmoud Al-Avash. También el consejero del presidente del Estado de Palestina en asuntos diplomáticos, Mahdi Kaldi. También Hussein Hussein, secretario del presidente del Estado de Palestina. Es la comitiva que está presente en el Palacio de Miraflores. Es importante destacar para quienes sintonizan Venezolana de Televisión a esta hora que también el presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Al-Avash, recientemente fue reelecto como presidente del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina. Esta gira por países de América Latina viene a reforzar esos llamados de solidaridad de los pueblos del mundo hacia esta nación que ha sido justamente víctima de este acoso por parte de Israel y en la cual han perdido la vida millones de personas, niños, adultos, y que han sido víctimas de este acoso internacional preocupante por parte de Estados Unidos en alianza con Israel. Les comentábamos la cuarta visita de Mahmoud Al-Avash al país. Venezuela y Palestina establecieron relaciones diplomáticas el 27 de abril del año 2009. Desde ese entonces han sellado importantes alianzas mutuas de cooperación en materia de educación, economía, comercio, energía, agricultura, cultura, turismo, comunicación, deportes, defensa, seguridad y salud. ¡Al hombro! ¡Por! El 27 de abril del 2009 Venezuela reconoció oficialmente al Estado de Palestina siendo el primer país del continente americano en hacerlo. En noviembre del mismo año el comandante Hugo Chávez recibió la primera visita oficial de su homólogo palestino. Inclusive el comandante Hugo Chávez en el 2011 envió una carta al parece entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, solicitando el reconocimiento de Palestina como un Estado libre, soberano e independiente. Una causa que ha asumido como suya Venezuela a partir de la llegada del comandante supremo y eterno Hugo Chávez y desde ese momento cuando comenzaron justamente a reconocerse o a reconocer a Palestina como un Estado soberano e independiente. Es importante destacar que estas alianzas se comenzaron a promover desde el año 2009 y ya van nueve años... Hace acto de presencia en el Palacio de Miraflores, Caracas. El excelentísimo señor Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina en su visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela. Un día histórico en nuestro país, 7 de mayo del año 2018. Importante esta visita oficial por parte del presidente del Estado de Palestina acompañado también por la embajadora de Venezuela en nuestro país, de esta nación, Linda Sobet Ali. Acompaña, se dan ese abrazo fraternal por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, haciendo el recibimiento oficial al presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas. Sería su cuarta visita a Venezuela para seguir estrechando esos lazos de hermandad. Recordemos que el 16 de mayo del año 2014, el presidente palestino Mahmoud Abbas condecoró a su homólogo Nicolás Maduro con la estrella de Palestina, máxima condecoración de dicho Estado. Honores al excelentísimo señor Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina. Con vista al excelentísimo señor Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina. Atención presente en... ¡MAR! 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 ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Al hombro! 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 ¡Al hombro!